Hola chavales, estamos aquí con Miguel... No sé quién, ¿cómo te dios? ¿Cómo te dios? Bueno, pero ¿cómo te dios? Miguel pesado Y estamos aquí con otro... Y... Bueno, me he podido grabar porque he tenido partidos, estudios y el martes tengo otro examen y bueno... ¿Solo uno? Mañana tenemos un torneo, si puedo grabar, ya grabaré en la seña Una pregunta, ¿solo tienes uno? ¿De qué? Un examen Este martes sí, pero después tenemos más Ah, vale, ya pensaba yo Bueno, adiós chavales Niña, ¿qué sabéis que nunca al querer?